Estamos acostumbrando que de la música nadie lo va a sacar No sé qué pasa, la gente está gritando y con el brazo todo ¿Y ahora qué quiere cantar? Está borracha, está borracha Lo que pasa es que a la gente está borracha Está borracha, está borracha, está borracha Y ya no puede parar Está borracha, está borracha Lo que pasa es que a la gente está borracha Está borracha, está borracha Está borracha y con el brazo todo Un aplauso para los que están acá porque todavía están viviendo Ya está lleno, ya está lleno ¡Casi lleno! Está borracha, está borracha Yo siempre sé que a la gente está borracha Está borracha, está borracha Está borracha y con el brazo no puede parar Está borracha, está borracha Que pasa es que a la gente está borracha Está borracha, está borracha ¡Llegaron todos con las manos arriba! ¡Con las manos arriba! ¡Está borracha! ¡Está borracha! ¡No piensas seguir la gente! ¡Está borracha! 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 ¡Y con las manos arriba, todas las mujeres inocentes! ¡Está borracha! ¿Dónde? ¿Dónde están las chicas inocentes? ¡Las chicas que tienen el pensamiento puro! ¡Esa chica nos van a enseñar! ¡Cómo se va a producirlo! ¡Esa chica! ¡Pasión, hey! ¡Esa! ¡Pasión, hey! ¡Pasión, hey! ¡Ahora le voy a enseñar! ¡Qué cosa! ¡Cómo se mata el gusano! ¡Gusano! Se levantan las manos Haciendo movimientos sensual Ahora le parece la gusana Como se mata el gusano Se levantan las manos Haciendo movimientos sensual ¿Y cómo se mata el gusano? El gusano se mata así, se mata así Se levantan las manos Así, 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 así Haciendo movimientos sensual Haciendo gárganas El gusano se mata así, se mata así Se levanta así, se mata así Así, así, así Haciendo gárganas Haciendo gárganas El gusano se mata así, se mata así Pobre gusano Ahora le voy a enseñar Cómo se mata el gusano Gusano Se levantan las manos Haciendo movimientos sensual Ahora le voy a enseñar Cómo se mata el gusano Cómo se mata el gusano Cómo se mata el gusano Cómo se mata así, se mata así Cómo se mata así Haciendo gárganas ¡Fuerza no puede! ¡Fuerza no puede! Que siga, que siga, que siga, que siga Gracias, adiós, malogrosa ¡Y los bolos arriba! ¡Chao, chao, chao!